Bienvenidos peregrinos. En este vídeo voy a compartir con vosotros las respuestas a algunas de las preguntas que hemos recibido a lo largo de la última semana. Ya llevo 20 años informando a los futuros peregrinos y ya sé que hay una serie de preguntas que se repiten habitualmente y que me ha parecido muy interesante compartirlas en esta serie de vídeos. Ya sabéis que podéis preguntarnos lo que queráis a través del contacto directo del WhatsApp que encontraréis en la aplicación Buen Camino de Santiago. Bueno, vamos al grano y vamos con la primera pregunta. ¿Iré solo? Pues no, no irás solo al Camino de Santiago. Date cuenta que llegan a Santiago más de 300.000 peregrinos a pie cada año. Es decir, solo como mucho irás en los meses fríos de diciembre, enero o si vas por un camino secundario en esos meses. Pero el resto del año la mayoría de los peregrinos va a ir acompañado. Y aún te diría más, antes de que acabe la primera jornada en el camino vas a coincidir con peregrinos que van a ser tus compañeros, van a ser tus amigos a lo largo de todo el Camino de Santiago e incluso serán buenos amigos más allá del camino. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué camino elijo? Bueno, es una pregunta muy importante porque hay muchos caminos que llegan a Santiago. De hecho, en España hay más de 50 rutas que son Camino de Santiago. Y a nivel europeo, pues son 282 los caminos. Por lo tanto, es importante qué ruta elegir. Es verdad que no todos los caminos son iguales. El camino francés recoge más de la mitad de los peregrinos. Después hay otras rutas como el Camino del Norte, el Camino Primitivo, el Camino Portugués, que son también importantes. Y después está el resto de caminos. En nuestra aplicación encontraréis las guías de los principales caminos que van a Santiago. Y en la página web de la editorial Buen Camino hemos recogido la información básica del resto de rutas. Pero si tenéis cualquier duda, nos escribís y os pasamos la información que nos parece más útil para cada ruta. Vamos pues con la tercera pregunta. Esta es muy habitual. ¿Me podéis enviar la credencial? No, no podemos enviarte la credencial. Este documento te acredita como peregrino. Y, por lo tanto, hace falta un encuentro previo personal en el que se hable qué camino vas a hacer, cuáles son tus objetivos. Bueno, un breve encuentro en el que se te acredite como peregrino. Por lo tanto, no se puede enviar por correo. La Catedral de Santiago, que es quien edita estas credenciales, las envía a asociaciones de amigos del Camino de Santiago, a cofradías, a albergues de peregrinos, a obispados... Y en estos puntos es donde te pueden acreditar como peregrino. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué mochila llevo? Bueno, esto... A ver, ante todo, tranquilidad. No os preocupéis con la mochila. O sea, prometo hacer un vídeo sobre cómo elegir la mochila para ir a Santiago. Pero, a ver, daros cuenta que los que llevamos más tiempo en el Camino de Santiago hemos ido al camino con mochilas que eran más pesadas, que no eran impermeables, que no te cuidaban la espalda, no tenían bolsillos... Bueno, y hemos disfrutado del camino y hemos sobrevivido. Es decir, cualquier mochila de travesía te viene bien para el Camino de Santiago. O sea, la gama básica de las mochilas de travesía de los centros comerciales deportivos es buena para ir al Camino de Santiago. A partir de ahí, tienes los precios que quieras. Es decir, yo he visto mochilas que tienen un tubito que te sale por aquí y puedes beber agua sin necesidad de quitarte la mochila ni coger el botellín. Bueno, mira, lo que estés dispuesto a pagar. Pero quédate claro que la gama básica es más que suficiente. Lo importante y que tienes que elegir es los litros. Es decir, el volumen de la mochila, la capacidad. Ahí tienes que tener en cuenta dos cosas. La primera es cuándo vas a ir al Camino, en qué época del año. Y la segunda, qué uso le vas a dar. Porque, claro, si te vas a comprar una mochila... Hombre, no la compres solo para el Camino de Santiago. Piensa en el uso posterior. Si eres de hacer grandes travesías, de irte de excursión los fines de semana... Bueno, pues pensando en eso, habrá un tipo de mochila u otro. Pero si nos centramos estrictamente en el Camino de Santiago... ¿Qué litros necesitas para ir al camino? Bueno, pues si vas en verano, con una mochila de 30-35 litros es más que suficiente. Te va a parecer pequeña cuando la veas. Pero es que solo hay que llevar lo imprescindible. La ropa hay muy poquito más. Si vas en otoño-primavera, pues 35 litros con mucho 40 es más que suficiente. Y en invierno, una de 40. Yo más litros no recomiendo. Al final, las mochilas son como los coches. Si es más grande, lo llenas igualmente en los viajes. Pero el problema es que la mochila la llevas a tu espalda. Entonces, tienes que conseguir el mínimo peso posible. ¿Qué mochila llevo yo? Yo llevo una mochila de 40 litros. Es, para mí, más que suficiente. Puedo ir en verano, puedo ir en invierno. Yo soy un poco alto, me cabe mi ropa, que es más grande. Y en verano, incluso, me cabe el equipo fotográfico. Así que, por ahí andarán los litros que tienes que elegir. Entre 30, 35 y 40. Bueno, pues hasta aquí las preguntas que he querido seleccionar para este vídeo de las que hemos recibido esta semana. Si estás en YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal de la editorial Buen Camino para recibir todas las actualizaciones y las informaciones del Camino de Santiago. Te puedes suscribir pulsando nuestro logo, esa flecha amarilla sobre fondo azul que verás ahora sobre la imagen. Y si no lo tienes todavía, descárgate ya la aplicación Buen Camino de Santiago para tener la guía más útil, actual y práctica para llegar con éxito a Compostela. ¡Buen camino!